¡Cititibus, alabismo, pa! ¡Cititibus, alabismo, pa! ¡Alabío, alabau, alabismo, pa! ¡Gigantes, gigantes, ra, ra, ra! Guanajuato capital ya tiene nuevo campeón en el Rey de los Deportes y se trata del equipo Los Gigantes, quien se levantó con el título de la categoría especial luego de vencer en la final a la novena de los venados por 10 carreras a 8. El camino fue muy sufrido y doloroso, de manera literal. Cuando aún estaba por escribirse la historia a favor de los de naranja, Arturo Araujo, con el ímpetu de ayudar a su escuadra a ganar la corona, trató de robar base, pero la jugada no le salió y terminó deslocándose el tobillo luego de que se le quedara amarrado en el suelo. El dolor era notable a la distancia, pero lejos de abandonar a sus compañeros y recibir los servicios médicos, prefirió quedarse para ser un fiel testigo del momento más importante que ha vivido esta institución dentro del béisbol guanajuatense. Aquella noche el estadio Aguilar y Maya iba a presenciar un gran duelo entre dos novenas entregadas a su afición. Ambas merecían la gloria, pero solo una podía acceder a ella, luego de profinar a su rival un par de bambinazos por medio de los bateadores Javier Aguilar y Gabriel Ramírez. Sin embargo, Gigante respondió en el desenlace de la octava y la novena y ahí lograron ponerse en ventaja sin dejarla escapar hasta el desenlace triunfal. Al final, pese al intento de los venados, nada pudieron hacer y terminaron sufriendo la derrota por dos carreras de diferencia. En la batalla personal desde el montículo, el derrotado fue Gerardo Ortiz que en dos entradas dos tercios le pegaron cuatro hits que le produjeron tres carreras. Y el ganador sería Juan Pablo Rodríguez, entrando en relevo de Pedro García, logrando en tres entradas un tercio, ponchar a tres rivales y solamente permitir una carrera. Muy bien, porque gracias a Dios se nos han dado las cosas y ya son varios campeonatos los que llevo en diferentes ligas, en el Ranchito, en Santa Teresa, con la selección de Guanajuato y gracias a Dios ahorita aquí en esta liga municipal en San Jerónimo se nos ha dado que dar campeones nuevamente. Pues los chavos al último se bajaron, dieron lo que tenían que dar, así se los comunicamos al principio, dieron su máximo esfuerzo porque ya no había mañana y gracias a Dios se dieron las cosas, así como pensábamos, teníamos la confianza que íbamos a ganar y se dio el partido. Sí, más que todo el pitcher Juanito fue el que nos sacó adelante porque ya estábamos al principio, estábamos dudando todavía del juego y el suro fue el que nos dio el ánimo, pues porque él se bajó con lo que traía, si le dije yo, iba a checarlo y animarlo y él dio lo que tenía que dar. Quería saborear el campeonato porque sabía que estaba seguro que íbamos a quedar campeones. Platícanos un poco la jugada de la lesión. Me atoré en primera, se me dislocó el tobillo, pero aquí estamos, el dolor es lo mínimo. ¿A qué sabe del campeonato con lesión incluida? Sabe delicioso y más con la familia, este es nuestro primer campeonato aquí en San Jerónimo y esperamos muchos más. ¿Te lo dedicas a tu familia? A toda la familia, a toda la porra, a toda la familia, a todos, es para todos. De este modo, los dirigidos por Antonio Gutiérrez Araujo lograron el título del béisbol municipal de la categoría especial y ahora amenazan con reaparecer en el 2014, pero ahora en la primera fuerza y lo que es más importante, luchar por el campeonato absoluto. Informó para Capital Deportiva, Juan Antonio González. ¡Chiquitibún a la bimbom bar, chiquitibún a la bimbom bar! ¡A la vio, a la vau, a la bimbom bar! ¡Gigantes, gigantes, ra ra ra!